La ANMAT autorizó el uso de cuatro test de autoevaluación de COVID-19. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó este miércoles el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2 en una medida que fue respaldada por infectólogos y profesionales del sector farmacéutico. La resolución de la ANMAT se conoció en el momento de mayor crecimiento en el nivel de contagios de coronavirus con centros de testeos que trabajan al límite en las principales ciudades del país y en algunos centros de veraneo de Córdoba y la costa atlántica bonaerense. El resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test, informa el Ministerio de Salud en un comunicado. Los productos aprobados son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes. En este contexto, el infectólogo Eduardo López calificó la aprobación como una buena medida porque permite que las personas que tengan algunos síntomas se puedan testear y si dan positivo tienen una especificidad muy alta y permiten que no sea necesario hacerse otro tipo de testeos. Por su parte, el infectólogo Tomás Orduna dijo que el autotest es una buena herramienta siempre que se realice una trazabilidad de los resultados y de las personas que se lo hacen. Sostuvo que la trazabilidad permite tener la devolución del resultado y la ubicación de la persona que se hace el autotest para saber cuáles fueron los contactos o fuentes de evaluación epidemiológica sobre un test positivo. Los test de autoevaluación para la detección del SARS-CoV-2 podrán adquirirse de modo individual por instituciones públicas o privadas o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados, se informó.